Cirugía de la obesidad, recuperar la alegría y volver a sentirse saludable, son testimonios de pacientes superados que seguramente en próximos programas con el Dr. Norman Jalina, a quien le doy la bienvenida, vamos a seguir retocando porque es muy interesante ver el reflejo ese de uno encajar, decir, ah, ese es más parecido a mi situación. Bueno, próximos programas. ¿Cómo te va Norman? Muy bien, ¿cómo estás Ricardo? Muy bien, y seguimos enviando, recuerde, miniinvasivagalia.gmail.com para enviar la revista de Galia Salud, que usted tiene toda la información y además esta guía, importante guía, te lo muestro, ¿a cinco? Acá estamos. Esta importante guía sobre la cirugía de la obesidad, las famosas preguntas frecuentes que usted se hace, bueno, usted puede encontrar respuestas, y le reitero, miniinvasivagalia.gmail.com ¿Cómo te va Norman? Muy bien, muy bien. Bueno, una de las cosas que vamos a hablar hoy es la suprarrenal, ¿es una cirugía no habitual? Claro, la suprarrenal es una glándula, digamos, vital, para llamarla de alguna manera. Tan importante que en la evolución del organismo ha determinado que va a estar en un lugar muy a resguardo, que es en la zona posterior, al lado o por arriba de los riñones, así como los riñones son vitales para la vida y se encuentran fuera de la cavidad abdominal, en la fosa posterior, a resguardo de todo, te diría, las suprarrenales están al ladito. ¿Por qué? Porque son glándulas que generan producciones de hormonas vitales para el organismo. Entre ellas, la médula, la parte de adentro, genera la producción de todos los derivados de la adrenalina. Cuando decís, la adrenalina que sirve en buenas dosis para, bueno, todos los derivados se producen ahí, vitales para cualquier situación, digamos, importante, ¿no?, que tenga cualquier individuo. Sí, porque cuando se habla de la cuestión hormonal, la gente dice la tiroides, es como que la tiroides es la única glándula que existe en el cuerpo humano. Claro, y fíjate que la tiroides produce básicamente dos hormonas, que es la legotiroxina y la tirocalcitonina. Pero en la glándula suprarrenal se producen más de cinco líneas hormonas. Y en la corteza se generan los corticoides. Si estoy tomando corticoides, bueno, el organismo produce corticoides. Y como derivados tienen esas otras hormonas que tienen múltiples funciones. La aldosterona que regula la retención de ciertos iones que son importantes para la vida. Toda la línea de hormonas masculinizantes o feminizantes. Es la glándula que aloja la única producción de hormonas masculinas en cantidades ínfimas que tiene la mujer, por ejemplo, que se producen ahí. En fin, toda una línea de producción hormonal. Y como es tan importante para el organismo, existen dos, derecha e izquierda, y se encuentran en la zona posterior, a resguardo, al lado de los riñones. En algunas situaciones se generan tumores en estas glándulas. Y en otras situaciones se generan cambios en la producción. Entonces, puede que haya una mayor o menor producción de las mismas, o puede que haya un tumor. Y cuando existe un tumor hay toda una línea de diagnóstico para investigar a qué línea de producción hormonal corresponde. Y de acuerdo a eso, investigar qué es lo más conveniente hacer. Cuando hay una fase de la producción de estas hormonas, ¿es el primer síntoma a través de un laboratorio? ¿Es un hallazgo casual, un tumor en esta glándula? ¿Cuáles son los motivos por los cuales una persona necesita ser atendida de esta patología? ¿Próximo programa me lo decís? Bueno, dale, va a ser un gusto comentar. Vamos a seguir con el doctor Norman Jalín, por supuesto. www.mininvasivagalia.gmail.com Para hacer la consulta directa. Hay operadoras esperando para responder de pe a pa todas sus inquietudes.